La alegría Una caja de música La alegría dio vida a todas las cosas Aunque ya existían, estaban quietas, inanimadas o sin atreverse a ser Esta pequeña y maravillosa razón convirtió al mundo en un baile Los animales y las ruizonas se dieron cuenta de lo hermosos que eran y bailaron con él En el mundo, los que mejor conocemos la alegría somos los niños Que aman la hierba Los bichos Que no hay los bichos Los charcos Andalucazos La nieve Y el sol Para estar alegres Los ojos Escuchar el sonido del mundo Cuentar sobre uno mismo como una peonza Y bailar y después bailar y cantar Atardecer por la mañana, atardecer con el sol Y dormir por la noche Por último, darse besos en los brazos ¡Ay, amor!